Ahora sí, la bomba ha estallado. Prácticamente estaremos viendo pues que esta vez Darío se entera de que ellas son prófugas. Esta vez lo que hace Frida es contarle a las chicas para que ya estén al tanto y enteradas de qué es lo que está pasando y sobre todo que en cualquier momento Darío puede cometer una locura. Prácticamente estaremos viendo pues que él les estará diciendo que si ellas se tienen que ir, pero prácticamente acompañadas de la policía, pero esta vez lo que hace Eric es ayudarlas a que puedan escapar. ¿Tú crees que ahora sí también Eric se va a ver involucrado por haber ayudado a las chicas con Darío? Déjamelo saber en un comentario qué opinas al respecto. Ahora sí, la situación que estarán pasando sería un poco complicado en el cual esta vez esta Lorena acude a Alejandro para pedirle ayuda y que lo aconseje. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Él les estará diciendo que salgan y que huyan de ahí, de ese lugar corriendo, que él les dará una dirección en el cual ellas puedan ir a refugiarse. Pero déjame saber en un comentario si tú crees que esta vez Darío pues no se vaya a enfurecer un poquito más de lo que ya está. Déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Adiós. 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 екторly Gracias.